no tiene que ir a baile del borrador ya le enseñé que es la equis no la equidad y aquí va otra vez va la s eso la tens aquí está en la tve la y ahora es eso vamos aquí en esta como flechita presión a la fechita no una vez más ya se le fue el mensaje así póngale soy adelina diga para que él sepa que ya poderán de lindas a él soy la s de acceso a no si salió no a 10 y griega aquí está aquí está la guía donde está no está soy el espacio espacio español donde dice español la e la el leve sí la el león de esta aquí está el palito sí eso ha de la i la i que sí adelina o y la ene a la par de la m está uy qué pasó doble la x no me preocupe ahí está la x la x la x la x va uy ya borró una ene uy va la va y hoy otra vez la flechita pero solo ahora le puc esto es hijo lo puc a 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 enseñar cómo se mandó un audio cuando usted no quiere escribir audio voy a mandar mire veo un microfonito aquí lo que para que soy cabezona una vez le vuelvo a explicar las veces que sea mire ve este microfonito este microfonito usted viene y le da para arriba y empieza a hablar sin tocar el teléfono bla 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 que usted se equivoca y no era lo que le quería decir como dice ahí cancela se borró ese audio va hoy dele el microfonito y para arriba y dígale estoy practicando en mandarte mensajes dígale va a ponerle por presión de mi para arriba duro o no 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 mire adelina ahí ya le puedes escribir hombre cuando le da aquí para arriba si ves por ejemplo mire de aquí ahí está grabando mire 12 y ahí puede empezar a hablarle miguel bla 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 y ahí lo borramos más de él después dígale miguel estoy practicando en escribirte dígale dale pues no ya le enseña cómo presionar el botón es si presionan ahí para arriba que haga ruido que tiene que poner no si mire mire para arriba cuando haga poco va a perece bajo y otra vez así porque le haga ruido primero le tiene que hacer y no le hace duro primero presión de lo para arriba no no otra vez no para para arriba no usted tiene que hacerle pum y para arriba mira mire o sea no va a soltar el botón Va, ándele, pues. ¿Sólo lo toco y lo hago así? Otra vez. No, no lo suelte, Adi. No suelte el botón. Así. Ándele, pues. Profesor René Salaguerría. Audio. Ya no. Díganle lo que le iba a decir. Ah. ¿Miguel? No. Yo le estoy aprendiendo a escribirte. Ya que vos no me enseñas. Madre, te loco. Espere, voy a ver el agua. Adiós. Adiós. Ya le estás mandando el audio. Ya no. Díganle lo que le iba a decir. Miguel. Miguel, le estoy aprendiendo a escribirte. Ya que vos no me enseñas. Ay, rayo. Madre. Madre. Ya la he escuchado, Miguel. Ya se me ha escuchado en la risa. Así. A ver, pues. ¿Cómo aprender a leer y escribir? ¿Cómo aprender a leer y escribir? Madre. Madre. Ya le está mandando el audio. Ya. Díganle lo que le iba a decir. Ah. Miguel. Miguel, estoy aprendiendo a escribirte. Miren, para Karen se quiere ver, pero lo sumo, ¿verdad? Vení, te contestó a tu marido. Vaya, mirá, te contestó. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué es lo que te ha quedado? Me encanta oírte tan feliz, dice. Vaya, le va a mandar audio. Ay, déjale, punte aparte. Ay, dice que le agarró dolor, dice. Sí, nada, nada, nada. Ah, pero otro señor. A otro señor, él está contando. Es que se le paró el corazón, dice. Mentiras. Vaya, mire, contéstele. ¿Le va a escribir o le va a mandar audio? El audio, miren. Va, usted ya sabe cómo. Es su teléfono. Dale, pues. Este leo para arriba. Correcto. Pero lo hace y empieza a mandar. Dale, pues. No, otra vez. No suelte el botón. Otra vez no lo suelte. Así. Así. Miguel, te acabo de cenar. Pasa buenas noches. Que durma, que durma bien. Ojalá primero Dios que mañana amanezcas mejor. De salud. Dígale que está aprendiendo a escribir para hablar con él. Ajá. La, la. Fátima me está enseñando cómo escribir para hablar con vos. Je, 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 je. Je, 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 je. Ajá. Feliz noche, dígale. Ajá. Pasa buenas noches. Que durma bien. 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 Bien.